Eh, 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 espera, 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 antes de empezar, antes de empezar, esto es una resubida de un directo que he hecho aquí, ya sabes, en la plataforma morada, te dejo abajo la descripción, porque cada vez somos más, estamos jugándolo todos ahí, decidimos entre todos, me haría mucha ilusión que te vienes también para acá y que le dices un like, te suscribieras si no estás suscrito, si no estás descubriendo, se lo pasas a tu abuela, a tu perro, a quien tú quieras, a tus colegas y que crezcamos todos juntos. Venga, ya está, no te doy más la tabarra, venga, que empiece el vídeo. ¡El retorno! Volvemos a la Premier. ¡Cállate, borracho! Bueno, le dejamos hablar. Esta temporada tendremos que exigirnos más, esforzarnos más. En esta liga cada punto es crucial. Así que salida y demostradle al míster que de verdad queréis ganar. ¡Vamos! ¡Vamos, boys! ...inicial contra el Manchester City. ¡Vámonos! Kevin De Bruyne, un dogán. Aquí estaba ya Guardiola a puntito de la Premier, yo creo. Gabriel Jesús. David Silva. Pelado, David Silva pelado además, que fue el año, me parece, que se peló y se puso pelo, creo que se puso pelo. Gente, ¿a favor de ponerse pelo o pelado a muerte? ¡Sal, porterito! Bien, Fetsch. ¡Toma, Alexis! ¡Qué buen pase, niño! Oye, Alexis, chico, por favor. ¿Has nerfeado a Alexis o qué? ¿Protéjame la pelota? ¡Perfecto! ¡Arbitro! ¡Aguero, no! ¡Kunny! ¡Kunny, no seas perro! Sí, 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 me cambié las botas y me puse tatuajes. Vamos, full presidiario ahora mismo. ¡Mira! ¡Dale! ¡Alexis! ¿Qué haces, Alexis, tío? Alexis con Chetumare. Ya está arreglado, ahora sí que rinde. Joder, justo le tiene que dar a él. Se la iba a dar a Alexis para devolverla, seguir corriendo y que me la diese él más adelante. ¡Hola, tú! Esto lo voy a pescar yo, ¿eh? No, no lo voy a pescar. Yo aquí no puedo correr. Esto lo tiene que correr Alexis, chicos. Porque si no, luego es que llego reventado al gol. ¡Toma, te veo, Bellerín! ¡Qué buena! ¡Qué rica! ¡Qué bendición! Es JH, ¿no? Me parece que se llama JH. ¡Qué bendición! Man colombiano. Posible sustitución me está marcando. Sí, sí, sí. Tiene trasfondo muy triste el man. Todo lo bueno que le pase a ese man, me voy a alegrar mucho, tío. ¡Hala, me cambiaron! ¡Nos cambian, chicos! Hemos hecho de cagar por la caseta. Al Arsene, hijo, muchas gracias. Venga, le damos la mano. ¡Mira el man haciendo así, este man! Haciendo así. Esto no es el Alex Hunter, que me ilusionaba a mí. Por favor, devuelvan el dinero a las entradas. Vine desde Singapur para ver a Alex Hunter y me estafó. Ahí estaba el man dolidísimo. Un poquito mal, ¿eh? Este partido. A ver, el City era rival complicado, el City. Pero bueno. ¿Aún estás con eso? Hay que entregarlo mañana. Cuando te hayas comido eso, lo acabarás en un momento. Se puso a trabajar la madre, por fin. Michael. Ah, tengo noticias para ti, muchachito. Jim, Catherine, Michael, justo a tiempo para el desayuno. No, hay café. Gracias, perfecto. ¿Qué está pasando? Los grandes clubes saben reconocer el potencial y tú has demostrado tener mucho en los Estados Unidos. ¿De qué hablas? Bueno, acabo de tener unas charlas muy interesantes. Hostia, la camiseta de Ronaldo al fondo, ¿la veis? Con algunos de los mejores equipos de Europa. El Bayern, el PSG, el Atlético. ¡Hostia! Y justo ahora he terminado de hablar por teléfono con un caballero que representa agarrar. Y una polla. Y una polla. Y una polla que le metí tres goles al Real Madrid. Mira, ojalá. Ojalá diga ahora. Faubert. Gravesen. Todos los malos del Madrid, ¿sabes? Que digas tú. Pero, ¿qué habla este man? Si son los peores. Raúl. Roberto Carlos. Zidane. ¡Lo flipo! Y Ronaldo Nazario, coño. Me parece que va muy en serio. Es un honor, claro. Pero solo tienes 18, Alex. Vale, es como un sueño, lo entiendo. Pero piensa en toda la presión. Estarás allí totalmente solo. Y con esa plantilla, ni siquiera serás titular. Tendrás muchas otras oportunidades en tu carrera. Este es un movimiento... Sí, el abuelo está mucho más viejo, ¿eh? Y la afición... Y la voz la han cambiado. Sería demasiado. Lo sé, abuelo. Pero, ¿y si luego no tengo otra como esta? ¿Qué le pasó a papá? Que se lesionó. No vuelvas. Se lesionó, pero tú no te has lesionado, man. Mira, entiendo el desconcierto. Pero hay que actuar rápido o el Madrid empezará a buscar en otro sitio. Bueno. A ver. Con este tío, con el representante, todavía no ha pasado nada. Pero a mí me ha impactado un poco lo que nos ha dicho Gareth Walker al principio del episodio. Que dijo que el lío del fichaje y todo, que él se fuese del equipo y que terminase como terminó, siendo gilipollas y en otro equipo, fue culpa de este representante que se la lío. Yo creo que igual no es el personaje Gareth Walker al que más caso le tenemos que hacer o que más crédito tiene. Porque realmente lo que hemos pasado con él la temporada pasada en el FIFA 17 ha sido una lucha, una pelea de egos. Pero lo que hemos hablado con él como que parece un poco más maduro, ¿no? No ha sido tan gilipollas como en el anterior FIFA 17. E igual ha cambiado. Y este tío... Tiene razón el abuelo. Que el abuelo desde el primer minuto olía a este man. Que olía algo raro. Olía algo raro. No sé. Me huele mal. No sé por qué, pero me huele mal. Lo aprueba y es lo que tú quieres, entonces. ¿Qué te dice el corazón? He soñado con esto desde pequeño, mamá. ¿Cómo voy a decir que no? Harán falta algunos días más para rematar los flecos. De momento, tú concéntrate en jugar a tope los primeros partidos de la temporada, ¿vale? Eso añadirá un cero a tu traspaso. ¡El Real Madrid! A ver, si bien el Real Madrid es la hostia, ¿eh? Si nos vamos al Real Madrid es la putísima polla. La putísima polla. Pero no sé. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. A mí no me da buena espina esto. Acabamos de empezar la temporada y estamos ya así. No me da buena espina. Hay muchas estrellas en el Real Madrid. Ojo. Cuidado. Vale, pongamos que el Real Madrid aparece con una buena oferta antes del cierre del mercado el 31 de agosto. ¿Esta quién es? Alex. ¿Estás seguro de lo que quieres? Si te quedas aquí, continuaremos con tu desarrollo y en unos años vamos... Ahora mismo es uno de los jugadores más codiciados de la Premier League. Si es por tu contrato actual, Michael y yo hemos acordado... No todo es dinero. No. 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 Tenemos que ver por dónde va la cosa. Es la representante del Arsenal. Si de verdad quieres irte, Alex, firmarás una solicitud de traspaso. ¡Hostia! Espérate. Sabéis lo que es una solicitud de traspaso, ¿verdad? La solicitud de traspaso es que yo... Es como en un trabajo. Cuando dejas un trabajo. ¿Vale? O sea, no... Es decir, no está viniendo un equipo y me está comprando a mí y está negociando directamente con el equipo. Soy yo el que está pidiendo salir del equipo. Soy yo el que está pidiendo salir del equipo. Eso es muy arriesgado para un jugador. Y para cualquier trabajador. Estás dejando tu trabajo sin tener el otro ya firmado. Están obligando a firmar una solicitud de traspaso. Y dirás, ¿por qué sabes esto, Samu? Pues coño, porque yo soy periodista deportivo y he trabajado muchos años de periodista deportivo. Y sé más o menos cómo van las cosas. Me están haciendo firmar una baja. Rescindir yo. No me está echando el club ni me está fichando otro club. Soy yo. Soy yo el que se está yendo. Porque sí. Y eso es muy arriesgado, ¿eh? Tendrás que hacer una solicitud de traspaso. Lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eres tú el que se quiere ir. ¿Ves? No me huele bien esto. Y si no viene el Real Madrid, ¿qué hago? Estoy sin equipo. ¿Otra mentira, supongo? ¡Hostia! ¿Qué? Aún no hay ningún acuerdo. No hay ningún acuerdo. ¿No? No. Pero es una solicitud de traspaso. Claro. Es que no hay acuerdo. Es que eres tú el que se está queriendo ir. El acuerdo te la pela. Voy a comer banquillo. Voy a comer banquillo, pero como una polla así de gorda. Ya veréis. Ya veréis. ¡Hostia! Enhorabuena de qué, cabrón. Si me van a pitar. Me van a tirar de todo a la cabeza. Le hemos cagado, ¿eh? Le hemos cagado. Le hemos cagado. Si os dais cuenta, estamos en la misma situación que estaba Gareth Walker la temporada pasada. Estamos en la misma. En la misma. ¿Os acordáis cuando llegamos que dijo, eligió el dinero, eligió otra cosa? Estamos en la misma situación que él. Estamos jodidos ahora mismo, ¿eh? No vengáis muy arriba. A ver, si viene el Madrid, nos vamos de puta madre. Pero, de momento, los únicos que hemos arriesgado hemos sido nosotros. Nosotros. Si no hay nada del Real Madrid ni nada de ningún equipo, estamos en la verga ahora mismo. Eso o agentes libres y nos hacen elegir equipo otra vez. Pero no creo. Juega como Hunter. Contra el Watford. Venga, vamos. Anota el primer partido de la temporada. Eleva tu valor de trapazo a 10 millones. Gana 6 puntos. A ver qué dice... Ey, Mr. Alex Hunter, amigo. Espero que estés practicando esas escalas. No lo hacías nada mal con esa guitarra eléctrica roja. ¿Qué dice este borracho? ¿Podrá el Arsenal hacer los deberes contra el Watford? Espero que los rumores que vinculan a Alex Hunter con el Real Madrid sean un cuento chino. Tiene que quedarse en el Arsenal. En su primera temporada, Hunter demostró que es capaz de casi todo. En la segunda, quizá descubramos lo que se le resiste. Hablar inglés. Acabo de enterarme de... Hostia. Gareth Walker. Cuidado. Acabo de enterarme de que dicen que Mr. Alex Hunter se marcha al Real Madrid. Me sorprendería que ocurriese de verdad. A ver, o igual son películas que me estoy montando yo en la cabeza. Y nos vamos al Real Madrid, campeonamos con Cristiano Ronaldo y a tomar por culo, ¿sabes? No, la afición no me va a decir nada porque jugamos fuera. Además, jugamos fuera. Así que la afición me va a comer la pinga. ¡A la Madrid! Para la afición del Arsenal. Toma. Y luego en la afición del Arsenal, cuando juguemos allí... Pidiendo respeto, además. ¿Te imaginas llegar al autobús del Arsenal y decir ala, venga? O, ojo, sería un plot twist de puta madre decir ahora, nos vamos al Barça. Y llegamos y en el siguiente partido contra nuestra afición decimos, visca Barça, visca Cataluña. Y a tomar por culo. Y... Gora, Leo, Messi. A ver desde aquí. ¡Bú! ¿Vale? Eso no es penal ni es nada. Sigan. Fútbol. Fútbol. Es todo fútbol. ¡Qué buena! ¡Ay, qué buena! Venga, estaba bien. ¿Qué buena? Te volvemos por aquí. Mira, claro. Enorme, Alexis. Inventamos desde aquí. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Voy a la cámara, voy a la cámara, voy a la cámara. No, no me deja ir a la cámara. No me deja ir a la cámara, chicos, pero iba a ir a la cámara a celebrarlo. A ver desde aquí. ¡Ay, bueno! Cuidado con el bote, eh. ¡Uy! ¡Qué travieso! ¡Qué faltita le hemos sacado! ¡Qué faltita le hemos sacado! ¡Ah, no, 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 no! Toma. ¡Ojo! Buenísima. Vaya, a las manos. Venga, por favor, la última. La última, confío. Confío, Alex. ¡Buena! Para los pip... Eso, con el modo carrera de Samu Galicia que se viene. No se preocupen. Venga, chicos. Tres puntitos. Gol. Perfecto. Pase con efecto. Le damos un poquito de pase con efecto. Venga, perfecto. ¡Ojo! Estamos tristes. Momento triste, gente. Lluvia. ¿Qué pasa? ¿Quieres un café? Ponme una copa, mamá. Que ya bebo. Gracias. Os tengo que agradecer que vinierais anoche. Necesitaba algo de compañía. Somos tu familia. Siempre estaremos contigo, chico. Newcastle. ¿Lo habéis visto? Aquí está el representante, ya verás. Nos la va a liar. Y la noticia saltaba esta mañana con las imágenes de Hunter... ¡Hostia! Me cago en la madre que me parió. ¿Os acordáis que os dije, si fuese aficionado del Arsenal, me parecería feo que un jugador mío fuese como un fan a coger la camiseta y a ponérsela? Porque luego en casa te la puedes poner, si quieres. O la tienes ahí en el cuadro, como la puedes tener perfectamente. Pero, tío, o sea, no has salido casi ni del estadio y vas con la camiseta de este puesto. Ponte la... ¡Vámonos, sé! Pues mira, ya está liada. Pero bueno, si vamos a fichar por el Madrid ya no es la pena, ¿no? Hay muchos representantes que lo hacen ellos, ¿eh? Muchos representantes que lo incentivan ellos. Muchos representantes que llaman a periodistas y dicen, oye, mira esta imagen que tengo. Sácamela, porfa. ¿Normal? Creo que esto se te está yendo de las manos. ¿Aún no hay oferta oficial? Los grandes clubes esperan hasta el último momento. ¡No vamos a quedar solos! Sin oferta oficial y hemos pedido salir del equipo. Nos quedamos solos. Este tío lo ha cagado. Este tío es gilipollas. Debería estar todo hecho a medianoche. Este tío es gilipollas. Yo solo espero que estés pensando en los intereses de Alex. Venga, abuelo. No empecemos otra vez, ¿eh? Agentes libres, chicos. Nos vamos a la Liga Tailandes. A joven promes Alex Hunter ficha por el Vietnam FC. Dime, ¿cuándo nos ha fallado Michael? A ti no. Pero ya ha fallado a Walker. Y mira cómo le fue a Walker. Siendo subnormal profundo. La hemos cagado, yo creo, ¿eh? ¿Qué más me das? Si me voy a quedar sin equipo. ¡Calla, borracho! Voy a echar de menos decirte que calla, borracho. Lo mismo nos ha pasado. Lo mismo que a Gareth. Lo mismo que a Gareth. Somos estúpidos. Somos bobos. Damos lástima. ¿Contra el Newcastle podemos jugar o no? En casa, chicos. Tienes que espabilarte, chaval. ¿Me toca banquillo? El míster no cree que tengas la cabeza en su sitio con todo esto del traspaso. ¿Cuánto quisiera que esté equivocado? Jefe, estoy bien, de verdad. Mira, hijo. Ojalá te quedes. Ojalá me pueda quedar. El Arsenal es muy buen equipo. Es que no entiendo por qué me tengo que ir. Igual que me apetecía el año pasado quedarme en el Newcastle. Perfil bajo. Tengo 17 años, ¿sabes? Me he enterado de que el Arsenal podría estar buscando a alguien de la Champions League para sustituir a Alex Hunter. ¿Será Dani Williams? Si se acaba confirmando que Alex Hunter se va a echar a Real Madrid, corre el rumor de que Williams podría ser su reemplazo. Ahí viene. Igual tengo pronto noticias importantes sobre mi futuro. Hombre, si me voy, me alegraría la hostia de que Williams viniese a primera, ¿no? A la Premier. Ojo a los fans. Enfadados y normal. Enfadados y normal, Alex Hunter. ¿Qué hiciste? Lo tenías todo. Lo tenías todo aquí. ¿Qué hiciste, Alex? ¿Veis a Atsu? UF, chicos. De verdad. Ha fallecido. Hace una semana falleció. Tras el terremoto de Turquía. Tenemos que salir nosotros a remontar ahora. ¡Atsu! Nos ha marcado gol, Atsu. ¿Qué le vamos a hacer? Depp, de casa pa', tío. Muy triste. Era muy joven, ¿eh? Aún estoy en este equipo. Entiendo que los fans estén así. Es que es cagada mía, no es de ellos. No hay más que escuchar a la grava para vernos cuenta de que están enamorados de Hunter. Nunca he entendido esto de pitar a un jugador de tu propio equipo, Manolo. Aunque, por otro lado, es cierto que él ha entrado en el juego y ha hecho alguna que otra declaración acerca de su futuro. Nos están pitando como que no hay mañana. Posición delantero. Vamos a ver. 0-3 con uno menos. Tú sí, remontamos. Estos somos dioses, de verdad. No remontamos esto ni de coña, ¿eh? ¡Hala! Es que este partido no lo remontamos ni de coña. Es que es imposible. ¡Pitan! Es que me están silbando muchísimo, macho. ¡Sílbame esta! ¡Sílbame este pito, coño! ¡Pítame esta! ¡Pítame esta también! Joder, es que es imposible hacer esto. ¡Oh, joder! Bueno, había que intentarlo. ¡Joder, qué falta! Vale, bien tirada. ¡Qué golazo! ¡Hostia! La tiré fuera para los que pitan. Si me la llegas a pasar, cabrón. Oye, por favor, que termine ya este partido. Que es una farsa este partido. Que estaba hecho para perder, para que me pitasen y para que le cogiese a escolarse. Pero no le voy a coger a escolarse, porque los gilipollas somos nosotros. ¿Ves? Me ganan todos. Es que no hay manera de ganar este partido. No hay manera de ganar este partido. ¡Vamos! ¡Vamos! Lo celebra la gente encima, ¿eh? ¡Vamos! ¡Go, go, 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 goal! ¡Go, go, 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 go! ¡Ojo! ¡A la cámara! Esto es poco ha dicho o algo así. No lo he escuchado bien. Se ha cortado. Bueno, bien, buen gol ¿Pero qué dices, hombre? ¿Cómo vamos a remontar? ¡Hala! Nos han metido 1-4 Increíble gestión ¡Ojo! Nos vamos de la Arsenal, chicos Hunter, ¿qué te pasa? Te sientes mal, ¿eh? Echarás de menos a este equipo Yo creo que lo vamos a echar de menos a este equipo, ¿eh? Y nos hemos ido pitados, perdiendo Normal Que tengo un representante Que es subnormal perdido Es subnormal Y que lo tengo que echar Si lo puedo despedir, lo voy a despedir Mostrar a la afición lo mucho que significa el club para mí Sé que algunos me han pitado Pero esta afición siempre ha sido increíble Y quería agradecérselo ayudando a sacar un buen resultado Por desgracia, no ha podido ser ¿Ha sido tu último partido aquí? Habrá que esperar Aunque hay muchas posibilidades de que así sea Ojalá me fueran mejores circunstancias Pero El fútbol es así No, el fútbol es así No, tu representante es así En el momento en el que Dijo el club Vas a tener que Firmar tú La rescisión Solitud de traspaso Un buen representante Lo primero que velaría es Por Lo mejor para su cliente Y eso es lo peor para su cliente Porque en caso de que no haya oferta Estás sin tu equipo actual Y sin la oferta que te llega Es una cagada eso Para mí Alex Acaba En agentes libres A ver, no sé si habrá agentes libres A ver, en championship No creo que acabemos en championship Porque El año pasado En FIFA 17 Ya jugamos en championship Entonces Igual es ir al eterno rival Que no venga Que no venga el El Real Madrid Igual es ir al eterno rival Del Arsenal Y convertirnos en el enemigo Número uno del Arsenal No sé Pero claro Pierde Pero ya no habría mucha más historia ¿No? Cállate borracho Cierre de mercado Abrirle la puerta Coño Que viene el Madrid Vamos allá Michael Taylor El hombre de moda ¿Dónde firmamos? Tienes que venir conmigo Pero Pero ¿Qué? Ahora Bueno Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Se viene Le Buah Nos la ha mangado Mira, estamos en la valla de Adidas Venga Moveos Debí tomar el otro camino A ver, Michael Me estás mosqueando ¿Qué está pasando? Nos la ha nombrado El representante del Real Madrid Es un estafador Pero tío Pero tío Pero tío Pero tío ¿Cómo te pueden estafar en eso? Pero eres gilipollas Eres gilipollas ¿Cómo te pueden estafar en eso? No tienes el contacto de nadie De nadie del club De decir Oye Me ha llamado esta persona Por parte del club ¿Me podéis por favor checar Que es representante de verdad? ¿De verdad? No puedes No puedes O te fías de la primera persona Que te encuentras en un bar Que te dice que representante del Real Madrid Y echas a tomar por culo La carrera de tu jugador Por una persona que ni siquiera conoces Ni siquiera estás segura Que es del club ¿Este tío es gilipollas? ¡Muévete! Espera Me dices que el Madrid Nunca me ha querido He descubierto Que el tipo es uno de esos Intermediarios oportunistas Que se inventan acuerdos Entre equipos grandes Y jugadores El Real Madrid Ni siquiera estaba enterado ¡Michael! ¡Venga! ¿Me vas a decir A dónde estamos yendo? A la oficina de empleo A la oficina de empleo Vamos A salvar tu carrera Nos vamos a quedar de agentes libres Soy yo el Arsenal Y le digo al Alex Hunter Y al otro Un abrazo chicos Ahí tenéis la puerta Llévate las maletas Llévate todo lo que quieras Y nos vemos Y que vaya muy bien ¿Comprenderéis hasta qué punto Esto ha perjudicado al club? No teníamos motivo alguno Para dudar de la oferta Lo entiendo Pero no olvidemos Que Alex solicitó el traspaso Yo todavía sigo Estando comprometido Al cien por cien Cáete Cáete un mes Alex Y el otro representante Que se calle un año entero Os calláis Y a mamar polla De la doña ahora Y lo que diga A misa se va Pues me temo Que el míster discrepa Alex Hemos hablado Y cree que ya no deberías Formar parte Del primer equipo Y me parece bien Y me parece bien Os lo digo así de claro ¿Quieres salir? El joven 18 años Te estás yendo ya De un equipo Como que eres una estrella Ahí tienes Ahí tienes el mundo Cómetelo 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 Adelante Fuera Fuera Ya no me vale ese jugador Y me parece totalmente Dios Esa decisión A partir de ahora Entrenarás con el filial El chico Se echó el equipo A la espalda Cállate la puta boca Cállate la boca Cállate la boca Que te mete un tortazo De verdad Que te pongo Te pongo a bailar El año pasado La decisión es definitiva Yo la aceptaría No pasa nada Alex Que la quiero aceptar Coño Que me quiero quedar aquí Cualquier oferta Siempre que no venga De la Premier League O de un equipo En competiciones europeas Será bien recibida Y me parece correcto No venderemos a Alex A un rival ¿Y rechazar una fortuna? ¿Solo piensas en el dinero? ¿O piensas en tu jugador? Así es el mercado No estamos obligados a vender Si no nos favorece Segundo equipo Me quedo en el segundo equipo Y lucho como un cabrón Para volver al primero otra vez Ya está Ya está Segundo equipo Sí Sí, sí Vale Siento llamar Con tan poca antelación Pero te diré algo ¿Vale? Ojo Quito esto Porque están saliendo chats ¿Vale? Por aquí Llámame cuando esté todo firmado Estoy muy orgullosa Mamá Tengo que hablar contigo Tenemos hasta medianoche Algo saldrá Qué estafador ¿A dónde me manda? No lo he intentado Tú me has presionado Para esto Has sido tú Quien nos ha asegurado Que todo iba a salir bien Aquel tipo mencionó Todos los nombres correctos Por tu culpa Mi carrera va en picado Eso y cualquier posibilidad De jugar en la selección nacional Cometí un error No Cometiste un error No, cabrón Me has podido joder la carrera Quizá Quizá tan solo sea Que me he obcecado Pues un monstruo En el momento En el que piensas Más por ti Que por tu propio cliente Eres un representante De mierda ¿De qué hablas? Mírame, Alex ¿Cuántas superestrellas Crees que trabajan conmigo? Antes el teléfono no paraba Y los mejores jugadores Querían que le representara Pero ahora Te haces mayor Los grandes acuerdos Dejan de llegar Y te quedas atrás Las cosas fueron mal con Gareth Y perdí el control Necesitaba recuperar el timón Tengo que ser relevante Que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no ¿Cómo relevante, tío? Pero ¿Cuándo? ¿Cuándo tienes que ser tú el protagonista, tío? Si lo único que tienes que hacer Es buscar lo mejor para este chico Ya no a nivel A nivel De 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 dinero A nivel de carrera, tío Que es lo que te estaba insistiendo Tanto mi abuelo también Desconfiaba tanto mi abuelo Por ti de eso ¿Sabes? Todo lo que he hecho hasta ahora Yo no soy relevante Te has jugado en mi carrera Solo para estar entre los grandes No has sido así, Alex ¿Y cómo entonces? Tienes que creerme Solo quería lo mejor Lo siento Alex no volverá a ver a Michael Michael seguirá siendo Hemos terminado Hemos terminado Hemos terminado Venga, Alex Hablemoslo Todavía puedo arreglarlo Fuera A tomar por culo Ese representante Fue un honor Ser tu representante A la vaina A la vaina Ha sido un honor Ser tu representante Hijo de puta Que casi me jodes la carrera Hijo de puta Bueno, me la has jodido Prácticamente Me has dejado sin equipo El último día de mercado Sin ninguna oferta Estoy sin equipo ¿Eh? Bueno Llama a entrate, papá Bujeador de Los Ángeles Galaxy ¿Verdad? Creo que no vamos a ir a Los Ángeles Papá Oye Me pillas muy mal ¿Aún estás buscando equipo? Lo sabía Sí Y representante He despedido a Michael Supongo que era lo lógico Sí Oye, mira Es muy tarde Tengo que hablar contigo, Alex Mira, papá Ahora estoy muy cansado Porque no te llamo mañana Mañana será demasiado tarde Para esto Solo te pido cinco minutos Hay alguien que quiere hablar contigo ¿Cómo estás, Alex? El Cerdos Soy Javier González Y supongo que reconoces a Sardes El Cerdos este Sé que buscas equipo Da la casualidad De que tenemos problemas Con las lesiones Y necesitamos a otro delantero Que nos ayude a luchar Por los playoffs De la MLS No sé qué pensarás tú Pero creo Que es una gran oportunidad Para ambos Qué bajona la MLS Tíos, de verdad Lo arreglaremos Si estás interesado Oye, ¿qué le pasa a Sardes? Puede, puede Puede moverse o algo Ah, vale Se ha movido Muy bien Triunfarías en la MLS No sé, papá Es que están pasando muchas cosas Y demasiado rápido Es una oportunidad Para volver a empezar Bien, Alex ¿Qué me dices? ¿Entrenar con críos? ¿O prefieres venir a los Galaxy Y recordarle al mundo Lo bueno que puede ser? Ni una cosa Ni una otra Colgarme de una farola O pegarme siete tiros En los cojones De verdad Y te digo la verdad Prefiero ir a entrenar Con críos Te lo juro A la puta MLS Hemos terminado El capítulo 2 Ya El retorno Anota en el primer partido De la temporada De la Premier Que no lo hemos conseguido Eleva tu valor De traspaso A 10 millones de libras Que no lo hemos conseguido Y gana 6 puntos En los tres primeros partidos De la Premier Que tampoco Lo hemos conseguido Qué cagada, tío Qué cagada Qué cagada Qué cagada Qué cagada Qué cagada, macho Estoy acordando De Gareth De Gareth Walker Lo 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 bobo que era El año pasado Y Y en este modo carrera Vamos, en este modo historia Primer capítulo Eh Solo Le hemos visto Una vez Y ha desaparecido El man Y la única vez Que lo hemos visto Ha sido para advertirnos Del representante La única vez Que lo hemos visto Y en un perfil Mucho más bajo No nos ha bardeado Por redes No ha hecho nada Perfil más bajo El que me la jugó Fue el representante Y al final Y al final Mira lo que ha pasado Al final Al final Al final Gareth tenía razón Y tengo Bueno A ver Supongo que no podíamos haberlo cambiado De ninguna manera Con ninguna acción Que hiciésemos El juego te obliga a ir por aquí Te obliga a cagarla Te obliga A creerte realmente Que Aunque desconfíes Que el Madrid viene por ti Y Y ya está Es algo que te obliga El juego Pero bueno Joder Lo vamos a ir dejando por aquí Y si te ha gustado Ya sabes Dar al like Suscríbete Y deja un comentario Y estate atento Porque próximamente Se va a venir el siguiente Lo vamos a jugar en Twitch Tienes abajo en la descripción Y Lo seguiremos también Trayendo a Youtube Un poco más tarde Pero Resumido Se me cuidan Buena tarde Buen día Y Un besito Chao